Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Comparezco ante esta Comisión para la Reconstrucción Social y Económica como presidente de la Mesa del Turismo y también en mi calidad de presidente del Instituto Tecnológico de Lero. Para su información, para aquellos que no lo conozcan, la Mesa del Turismo es un grupo de profesionales y empresarios del sector turístico que desde 1986 venimos trabajando para dinamizar, mejorar, promover acciones de influencia a favor del turismo a través del diálogo y creación de estados de opinión y nuestro objetivo esencial es el estudio, coordinación privada y la divulgación de la función del turismo en el marco de la economía de mercado como factor esencial del desarrollo económico y social. Nuestra razón de ser es contribuir al reconocimiento socioeconómico del turismo y transmitir a la sociedad española la valoración real de un sector absolutamente esencial para la estabilidad de España. Se lo recuerdo porque hemos estado muchos años sin que esta percepción fuera la que realmente es. Hemos tenido conocimiento que en las últimas semanas han acudido ante esta comisión diferentes representantes de los más importantes sectores que configuran el turismo y que han expuesto, como lo ha hecho hoy el presidente de la CEAD, Jorge Marichal, la difícil situación que estamos atravesando, así como diferentes alternativas o soluciones para salir de la misma. No voy a enumerarles todas y cada una de las problemas que los subsectores tienen y que los subsectores están atravesando. La lista sería demasiado larga, pero sí voy a exponerles algunos detalles transcurridos durante los últimos cuatro meses que no deben volver a repetirse. El pasado 1 de abril, a los pocos días de generarse la excepcional situación que se había iniciado, nos dirigimos al presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, para exponerle la gravísima situación que se había iniciado y le anunciamos las lamentables consecuencias que afectarían al sector turístico en particular y a la economía en su conjunto y a la sociedad española. Y que, de no tomarse las medidas oportunas, le advertimos del colapso que podría generarse en el amplio tejido empresarial y, en especial, a las pequeñas y medianas empresas del sector turístico. Pasados 50 días, el 21 de mayo, con poquísima atención, poquísima atención, por parte de la gran mayoría de grupos políticos, en una carta abierta de la Mesa del Turismo, dirigida a todo el sector en particular y a la sociedad española en general, volvimos a exponer a modo de llamada de atención sobre la crítica situación que el sector se encontraba y reclamamos una especial atención para buscar las mejores soluciones ante la grave crisis que estábamos padeciendo y la que, sin duda, nos llegaría más tarde. Indicábamos en la misma que la estimación de pérdidas acumuladas hasta finales de mayo alcanzaría, muy probablemente, 40.000 millones de euros. Y nos equivocamos. La cifra, a fecha de hoy, día 15 de junio, es de más de 60.000 millones de euros, es decir, 5.000 millones de euros semanales. Repito, 5.000 millones de euros semanales. Proponíamos en aquella fecha que la actividad turística se reiniciara de inmediato, cuanto antes, y propusimos una fecha, el 15 de junio, casualmente, teniendo en cuenta que el sector turístico ha tenido claro desde el primer día que la prioridad es la salud y la sigue teniendo igual de presente. Por esta razón, la reactivación de la economía en general y del sector turístico en particular tiene claro como premisa el rigoroso cumplimiento de los 21 protocolos y químicos sanitarios diseñados y adaptados a las particularidades de cada uno de los subsectores. En particular, se ha referido don Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles, al hotelero. El Gobierno y todos y cada uno de los grupos políticos que configuran la Cámara tienen ustedes la obligación de apoyar sin fisuras a un sector absolutamente fundamental para la sociedad y la economía española, como han hecho otros países que han sido todo un ejemplo. Ejemplo, por ejemplo, de Francia, con una inyección de 18.000 millones de euros. O Italia, que no solo ha ofrecido a las empresas turísticas incentivos fiscales, sino que ha movilizado un fondo de 5.000 millones de euros en bonos vacacionales para su población. Por cierto, fondo rápidamente agotado. Y otros países, Portugal, Grecia, Croacia, nos han pasado por la izquierda y por la derecha, por arriba y por abajo, en las medidas que han adoptado. Y ya en aquella fecha sugeríamos medidas que debían adoptarse de forma urgente. Se han comentado aquí, por los que me han antecedido estos días, en el ámbito laboral, establecer la prórroga de los ERTE hasta final de año. Hoy, por cierto, no tenemos buenas noticias al respecto, según lo ha manifestado la ministra. En el ámbito financiero, revisión y facilidades de los créditos ICO, teniendo en cuenta las condiciones y las dificultades de amortización de los mismos, sin haber podido tener tiempo para realizar facturación alguna. ¿Cómo se va a poder atender un crédito si no has facturado para poder pagarlo? Se han gestionado en marzo, en abril y en mayo, y vencen en marzo, en abril y en mayo del año 2021. Y la caja vacía. Sería conveniente una carencia de amortización, al menos de dos años. En el ámbito fiscal, hemos pedido una tasa reducida para todo el sector turístico, todos del 7%, para el resto del año 2020, es decir, a partir del 1 de julio del 2020, para el 2021 y 2022, para mantener la alta competitividad turística de España. No hay que pensar mucho, hay que copiar lo que hicieron los franceses en la anterior crisis del 2007 al 2014. El IVA al 5% en un sector como la restauración básico y la gastronomía para Francia. Eliminación también de las tasas turísticas actuales, que son absolutamente inadecuadas, aunque sabemos que son competencia de las dos comunidades autónomas, pero el Gobierno algo tiene que decir y algo puede hacer, y la Cámara algo puede hacer. Y, naturalmente, confección y desarrollo de un gran plan de comunicación que trasladara de una vez por todas a todos los mercados un mensaje claro que España es un destino turístico que durante muchísimos años se ha granjeado la confianza de millones de visitantes, que saben por propia experiencia, que siempre han sido, son y serán bienvenidos. Esta, señores diputados, no es una crisis turística, no es una crisis financiera, pero es la peor crisis sanitaria y social, y probablemente será la peor crisis económica que hemos vivido desde el final de la guerra civil del siglo pasado. Y lamento decirles a ustedes, señores diputados, que salvo excepciones, y lo repito, salvo excepciones, la gran mayoría de representantes políticos con o sin responsabilidades directas de Gobierno nos han ofrecido un espectáculo bochornoso, deplorable y ciertamente muy preocupante. Llevan ustedes más de tres meses echándose en cara los mismos planteamientos de intereses particulares con una vieja y anacrónica retórica partidista. Tres meses llevan hablando de lo suyo. No hemos asistido, lamentablemente, a ningún debate serio, a ningún debate académico, que haya planteado a medio y a largo plazo soluciones ante la mayor crisis económica que los aquí presentes, todos los aquí presentes, hayamos podido conocer. Asimismo, nos ha sorprendido y nos ha entristecido determinadas declaraciones vertidas por algunos miembros del Gobierno, que si quieren les puedo relatar, que no han ayudado precisamente al sector y que venían a perjudicar, sin duda, la imagen que del mismo hemos alcanzado durante tantos años de esfuerzo. Una depresión económica se explica simplemente en diez minutos, pero lamentablemente se vive durante muchos años. Lamento de no disponer del tiempo suficiente para argumentarles cada uno de los temas que aquí les he expuesto. Y no tengo tampoco suficiente tiempo para hablarles de algunos subsectores, algunos subsectores turísticos que no tendrán la oportunidad de exponer sus problemáticas. Han venido aquí la Confederación Española de Transporte, representada por Rafael Barbadillo, ha venido la Confederación Española de Hoteles, representada por su presidente Jorge Marichal, Hostelería de España, han venido varias asociaciones muy importantes. Pero no ha venido, por ejemplo, Campings, que también está en la Mesa de Turismo y en la Confederación Española de Hoteles. Y que tiene un problema gravísimo este año con las acampadas indiscriminadas que se están produciendo ya en estos últimos fines de semana. Y no hay ninguna legislación al respecto y todo el mundo acampa donde quiere, con caravanas, etcétera, etcétera. Y es un problema grave que afecta a la hostelería y afecta directamente al sector del camping. O el sector del tiempo compartido con una legislación anacrónica y con unos perjuicios tremendos que están reclamando hace tiempo medidas de regulación inmediatas. Y que además afectará a empresas absolutamente arregladas como la tienen ellos. O bien la problemática de miles de pequeñas empresas de restauración. Hay 270.000 restaurantes y bares en España, señores. El 30% no abrirán. Y no puedan abrir sus negocios por hallarse absolutamente estrangulados por razones financieras. Y no quiero retornar, tampoco quiero terminar, sin recordarles en mi condición de presidente del Instituto Tecnológico Telero, que España no ha invertido lo suficiente ni en innovación ni en tecnología. Ahora no estamos dando cuenta. No se ha estimulado a las empresas de hacerlo. Resulta clave, para salir de esta crisis, transformar digitalmente al sector productivo. El problema es que para eso se necesita capacidad financiera y adaptarse a los cambios que serán imprescindibles. Obliga a tener un músculo financiero que muchas empresas no tendrán. Los cuatro meses pasados y los que están por llegar serán una parada técnica de la economía, señores diputados, de dimensiones absolutamente desconocidas. La creación de incentivos e inversiones en determinadas iniciativas tecnológicas y digitales que permitan una recuperación más efectiva y acelerada en un entorno post-COVID. En el plano tecnológico o digital, nos parece oportuno señalar las siguientes medidas que, junto con otros actores, podemos colaborar de manera efectiva en línea con las directrices del Plan de Renacimiento del Turismo de España anunciado por la ministra que, según parece, tendremos conocimiento el jueves pero que todavía desconocemos. Para un desarrollo del conocimiento turístico y para un reposicionamiento de España como destino seguro a través de campañas digitales tanto a nivel doméstico como internacional. Así como la monotilización y despliegue de programas de estímulo de la demanda a través de canales digitales. En definitiva, señores y señores diputados, está en sus manos. No lo duden. Están en sus manos. En su capacidad política. En su capacidad intelectual, diría. Y en su voluntad y, sobre todo, en su inteligencia. Trabajar conjuntamente con el sector privado que ha sido un ejemplo de laboriosidad de entrega para que España siga liderando a nivel mundial la competitividad turística. Y quiero recordarles y lo ha hecho el presidente de la Confederación Española de Hoteles quiero recordarles unos datos que seguro que otros ya han mencionado pero hay que refrescar la memoria. 46.400 millones de saldo positivo en la balanza de pagos. ¿Qué otro sector lo genera? 83 millones de visitantes en el 2019. Señor Malas, ¿puede ir conmigo? Termino, termino. 12,5% del PIB directo 18% del PIB indirecto y 2,7 millones de trabajadores. Es decir, el 13% de empleo. Segundo sector después del comercio y tres veces más que la automoción que lamentablemente estos días es noticia. El sector privado, señores diputados, seguirá, no les quepa ninguna duda, aportando creatividad, esfuerzo y sus propios recursos económicos para seguir siendo estandarte en la estabilidad económica y social de España. Pero termino con una frase y quiero que la piensen cuando terminemos la sesión de esta tarde. El turismo es una empresa de todos. Es una empresa que somos accionistas todos los españoles. que siempre ha devuelto con creces lo que hemos invertido en ella y que ha contribuido a la más pronto a la más pronta superación de otras crisis que hemos vencido ganándose con méritos propios el apelativo de motor económico. Y quiero hacerles un ruego no lo abandonen ahora a su suerte. Muchas gracias.